Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androide Vamos a empezar, vamos a estar aquí a estar, vamos allá Nuestra primera misióncilla, completar la misión Complétalo antes del minuto 3 Entramos, creo que no tenemos monedas, no me fijé No me fijé para mejorar, vimos allá a la derecha, no sé si hayan habilidades Luego lo chequearemos un poquito más a fondo Ahí vemos a nuestro personajete Vamos a ponerlo para un lado, para otro Yo voy a configurarlo un segundito Bien, ahí estamos Para saltar Y para pegar de momento Eh, todavía no está fuera No nos aparece tampoco la vida que tiene aquí el rival Con lo cual, doble salto Ya no se tiene aquí Eso es Y vemos aquí una habilidad Para adelante No sé si sea para adelante y pegar No, así no engancha Yo creo que si le damos solamente para adelante lo acaba enganchando Uy, cuidado con... Uf, casi Para adelante más Otra vez para adelante Le pego un puñitazo Sin más, vale Mejor pegar a puños Acaba con él Más velocidad Y más fuerza, imagino Checkpoint Vemos que no estamos obligados a matarlo Realmente Podemos seguir avanzando tranquilamente Para arriba más puñitazo Pega una patada Más moneditas Y ahora parece que nos obliga a luchar contra estos Ya podemos seguir avanzando Lo que pasa es que hemos perdido un poquito de vida A ver Pistola Estamos aquí para disparar Y a puños No sé Va, vale Estaba viendo la punición que teníamos Vemos ahí 12 en total Más moneditas conmigo Nada más Casi mejor es guardar la munición un poquito Por si acaso Puño Vamos Vale Ya cayó Gofres Otra vez el superpoder este Fight Vamos, cargatelo Todavía no estás Se resistió bastante el amigo Pero cayó Más moneditas Podemos seguir avanzando por aquí Rompe esto Y la monedita Moneditas importantes 1200 y pico que tenemos Vemos como si que nos han dado 1000 moneditas para comenzar Ahí está la amiga Y completado Siguiente Are you sure Cancelar Volver a intentar Lo que pasa es que hemos tardado demasiado De ahí que solamente nos hayan dado dos estrellas Luego en la principal No sé si podemos aquí comparar algo No se juega Se compra directamente dentro de la partida Creo yo Vemos aquí las armas 300 Estos son volumes Para comer Y mira Cómprame esta Start Para probar Saltamos A ver la cajita grande Esa no se ha destrozado Esta otra parece que tampoco Uy, casi me caigo La cosa es que ya vimos que también Solamente nos dan aquí tres disparos Me esperaba que me dieran algo más Ya que pagué Por lo menos que dieran algo más contundente Igual eso va bien para el boss Seguramente se lo cargue de un golpe No me había quedado yo en el detalle Que son muy, muy poquitos disparos Tú tira para adelante Eso es Secretaria Vamos para arriba Salta Uy, que gamba soy Quieres saltar demasiado pronto Y mira Checkpoint Uy, cuidado ahí Vemos que no hace falta matar a todos Realmente Cogemos otra vez esto El Godfrey este Y a correr Otro checkpoint más Y no llega este es por ahí arriba Secretaria Bueno Aguantamos un cachote Fight Pensaba que iba a ser un poquito más complicado Pero no Ya me quedé sin la munición Ya me quedé sin la munición Otra lucha más Y aquí no veo a nadie Ahí están Cuidado por detrás Todos fuera Esta misión ya es bastante más larga que la anterior Ya es bastante más larga Bueno San Joe Ford Online de Jujun Join Vale Por si queremos ratear el juego Dos estrellas otra vez Tiempo bien Pero Nos faltó Recoletar Los tres robotitos Bueno Los tres ordenadores Para poder conseguir la tercera estrella Y bueno Tío Pues nada Vamos a ir a la Uno, dos Entonces Vemos que esta no me convence Por el tema De que da muy pocas balas A ver esta A ver si da más munición Vente Bien Esta me gusta más ¿Ves? Lo único bueno de la otra También es que Seguramente haría mucho daño Y se cargaría cualquier cosa Que esté metida por delante Y como vimos que lo mejor es correr Pues casi mejor Vamos tirando todo Reto para adelante No llega Hay que hacer doble saldo Para subir ahí Que triste Parece que aquí hay tres Ordenadores Y ya es más que aquí Buscar Uf Primer golpecito Casi me caigo ahí No sé por qué Ahora se pone aquí A cámara letra A pegar a estos Pero ya están fuera Alguno más Sigue saliendo más Apártate Cuidado Eso Vale Se pone a cámara lenta Creo cuando salen críticos O algo así Checkpoint Bien Tírale para arriba Secretaria Ahí tenemos uno Y ahora el tema es como Ahí estamos Como llevábamos hasta ahí Pero vemos que con doble salto Se llegaba bien Pensaba que no le iba a dar Pero sí le digo Sube Vamos Y Moneditas Bien Prosigue Otro secretario Vale Menudo golpazo Que acabo de mandar a ellos Solo Como enganche Otro Y Creo que ya no la cuento Con lo cual Hay que tener cuidado Así podría ir mucho a lo loco más Como estoy viendo ahora Fight A ver Ya están fuera Algo más Sí Salta Salta Uno Dos Tres Cuatro Para atrás Bien No Te han dado Bueno Todos fuera No sé cómo Sobrevío Pero sí Con vida De momento Le hemos comprado Falta uno otra vez Falta uno otra vez Y bueno En precio Pues nada más Yo lo voy dejando por aquí Nos vemos Chavales